¿Qué tal amigos? Estamos de nueva cuenta en Mercadotecnia Educativa, en este espacio que generosamente nos da la Dirección General de Educación de Secundaria Técnica y gracias por supuesto al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés por el espacio. Y bueno, para seguir hablando de estos temas, hoy toca un tema interesante que son la oferta y grados académicos. ¿De qué va esto en términos de Mercadotecnia Educativa? Mira, dentro de la Mercadotecnia todos hemos hablado de la oferta y la demanda. La demanda es aquello que necesitan los ciudadanos y la oferta es la propuesta que yo te hago en diferentes áreas para llenar esa demanda. Lo que nosotros llamamos demanda educativa son esas necesidades que tiene la población de educarse. O sea, no es igual en una zona que haya más niños y tengan las universidades cerca. O sea, lo que deberían de tener cerca son escuelas primarias, preescolares, secundarias, etc. Entonces, cuando yo hablo de demanda educativa es la necesidad de la población para educarse. ¿De una comunidad en particular? De una comunidad y va a depender de la región geográfica, la cantidad de la población y las necesidades de cada grupo social. Por ejemplo, en la ciudad la demanda, la oferta académica tiene que ser en función a cómo en las ciudades se desarrolla la vida tal cual. Entonces, cuando yo me refiero a la oferta académica es todo lo que proponen tanto escuelas públicas como privadas para saciar las necesidades de la demanda educativa de los grupos sociales, de las poblaciones, de las ciudades, las regiones, municipios, etc. Entonces, aquí me interesaba mucho hablar de esto porque a veces hay una gran oferta académica y no sabes qué estudiar. Una vez que terminas la educación media superior dices, ah, pues me voy como todos a estudiar medicina, me voy como todos a estudiar derecho, pero nunca te fijas en la oferta académica y las necesidades de tu comunidad. Por eso es tan interesante. Y tus propios talentos, que ya hablaremos de eso después. Ah, sí, claro. Hay un, digamos, hay como estas carreras muy comunes que son de servicios como administración, derecho, medicina. Claro. Y poco hay como esta exploración de otro tipo de profesiones que pueden ser quizás hasta redituables. Sí, e incluso, mira, hay un dato muy interesante. En los grados académicos, que también viene al lado de la oferta académica, es entender cuándo tienes un grado, cuándo tienes un pregrado y cuándo tienes la formación básica. Es muy interesante ver que la gente piensa que acaba un ciclo preescolar y la gente ya tiene el grado de preescolar. Acaba el ciclo de primaria y ya tienes el grado. No, esa es la parte más interesante. La formación básica incluye formar un grado, que es el preescolar, la primaria, la secundaria y a partir del bachillerato, por eso la gente se gradúa. Se gradúa en bachillerato, se gradúa en licenciatura y se gradúa en posgrado. Entonces, esta es una de las cosas que... Salida de la secundaria, más no, no me estoy graduando de la secundaria. Lo que sí existe dentro de la secundaria es lo que llamamos el pregrado técnico. Hay secundarias en el país que ofrecen la posibilidad de ser técnico en alguna área. O sea, puede ser informática, puede ser carpintería, puede ser... Lo que conocemos como los oficios, básicamente. Lo que serían los oficios, lo que te permite llegar a trabajar. Pero ya para obtener un grado y graduarte es a partir del bachillerato. Y es muy interesante porque tanto en el bachillerato público, la UNAM, el Politécnico, existe una formación técnica. Por ejemplo, en PREPA II existe el grado de restaurador. La universidad tiene dos tipos de bachillerato. Nos referimos a la PREPA II de la UNAM. A la PREPA II es que hay dos modelos. El sistema Colegio de Ciencias y Humanidades y el sistema de educación preparatoria. Entonces, ellos te dan el grado o te dan el título de técnico, en el caso, insisto, de la PREPA II de restaurador. En el caso del Colegio de Ciencias y Humanidades, analista de laboratorios médicos, bibliotecología, por ejemplo, te dan este grado técnico. Y la parte más interesante, porque todo el mundo piensa que llegar a la universidad es obtener un grado. O sea, no necesariamente estos grados van cambiando en lo que significa la cantidad de horas que le dedicas y la práctica que tienes al respecto. En la formación. Ajá. Y esto es parte de la oferta académica. Esa es una de las cosas necesarias de explicar dentro de la mercadotecnia educativa. No solo es acabar la educación básica, sino también ya te puedes graduar en el bachillerato, te puedes graduar en la licenciatura y te puedes graduar en el posgrado. Entonces, esto nos permite ampliar nuestra visión y nuestro espectro de, yo quiero estudiar medicina, pero a lo mejor primero necesito entrenarme en análisis clínicos. Tienes como una preformación antes de llegar, o a veces te puedes quedar con esa preformación, podría ser la parte técnica, por ejemplo, como decías, técnico laboratorista, podría ser uno, y de repente quedarte ahí y seguirte especializando en ese camino, y no necesariamente llegar a la universidad. Así es. De eso vamos a hablar en otra sección en Edomanía, que es orientación vocacional, pero sí esto es muy importante. Cuando uno sale del bachillerato ya tiene un grado, no en la secundaria. En la secundaria tenemos un pregado. Pues Ale, muchísimas gracias. De nada. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!